Muy buenas noches, primero agradecerle al padre que sabíamos que teníamos un tiempo medio acotado y que tiene compromiso en un rato, así que padre, muchísimas gracias por hacerse presente y bendecir una obra más que logramos concretar en el club y ojalá que sean muchas más. Bueno, agradecer la presencia a todos, a las autoridades, al jefe de gobierno, al presidente de Comercial de Nuestra Mutual, al profesor en general, muchísimas gracias por venir. A la prensa también, por siempre asistir a los eventos del club. Otra vez en el club nos convoca a inaugurar una obra, como hace muy poquito lo hicimos con los vestuarios de cancha auxiliares. Ahora podemos decir que tenemos un Zoom dentro de nuestro predio de cancha auxiliares, donde obviamente va a cumplir múltiples funciones y que el objetivo principal fue terminarlo para nuestro próximo torneo, que es la próxima semana, el torneo Zabalito de Júdol Inferiores, que con mucho trabajo lo estamos llevando a cabo. La verdad que nos da una alegría inmensa inaugurar este tipo de obra, porque se hace con mucho esfuerzo, con mucha gestión, siempre acompañado en este caso al municipio, que siempre nos da una mano para este tipo de obra, para el evento, a Nuestra Mutual, que siempre está presente ayudándonos y dándonos una mano, a dirigentes, a colaboradores, que han hecho un gran esfuerzo. En esto quiero destacar a personas que han dejado un poquito de su vida privada para dedicarle tiempo a llevar a cabo las obras de este Zoom, como por ejemplo la parte eléctrica entre Ricardo Capaldi y José Aloa, que hizo todas las instalaciones eléctricas, por las cuales hoy tenemos luz. También darles las gracias a Omar Poda, que hizo su aporte y ayudó para que esto se pueda hacer. También al senador Rubén Pirola, que con su aporte pudimos seguir adelante. A la diputada Jimena Sen, que también ha colaborado. Y sobre todo darles las gracias a todas aquellas personas, socios y no socios, de la comunidad, que han comprado el año pasado el Bono Contribución 2021, que la mayoría de lo recaudado con ese bono fue destinado para llevar adelante lo que tengo aquí a mi espalda, que es nuestro Zoom. Así que a todo ello, muchísimas gracias. Ojalá y Dios quiera que en el próximo tiempo podamos seguir inaugurando obras y eventos, como lo vamos a hacer, si Dios quiere, la próxima semana, con nuestro primer torneo de fútbol. Y que también, si Dios quiere, también en los próximos días, el cerco de la cancha número 3 también va a estar totalmente terminado. También gracias al aporte de nuestro municipio, a Juanjo, por siempre estar presente en cada pedido que nosotros estamos haciéndole, siempre para un objetivo en común, que es llevar adelante y ver crecer a nuestro querido club y también cumpliendo un rol en la sociedad muy importante. Así que, bueno, muchísimas gracias por la presencia. Vuelvo a agradecer a todas aquellas personas que fueron partícipes de este hermoso Zoom, que hoy lo tengo acá a mi espalda, y que si Dios quiere, esta es la primera etapa de este Zoom. Ya vendrá la segunda, que son vestuarios con baño, pero que, bueno, ya va a llegar el tiempo para que lo podamos concretar y tal vez también inaugurarlo. Muchísimas gracias por la presencia.